Hoy, el juicio por la muerte de la joven paraguaya Romina Celeste ha quedado visto para sentencia. Tras cuatro años y cinco meses, desde que ocurrieran los hechos y ante las preguntas del representante del Ministerio Fiscal, el esposo y único acusado Raúl Díaz confesó haber sido quien mató a la joven, que la había descuartizado, metido en una barbacoa y tirado sus restos por distintos puntos de la costa lanzaroteña. El día 1 de enero de madrugada, encontrándose ustedes en la planta superior del domicilio familiar, golpeó a Romina en distintas partes de su cuerpo y le dio muerte voluntariamente. Sí, 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 lo reconozco. Con esta confesión, Díaz se desdijo de su primera versión, dada tras su detención, en la que aseguraba haberse encontrado a Romina sin vida, lo que le llevó a deshacerse del cadáver. Hoy la Guardia Civil ha dado cuenta de sus pesquisas relatando que encontraron indicios de sangre en la casa y en el coche del investigado. El acusado de asesinar a Romina Celeste también reconoció maltratarla con frecuencia. De hecho, la madre de la joven se desplazó a las palmas de Gran Canaria a seguir el juicio y lamentó que, en el caso de su hija, no se activará el protocolo contra la violencia de género porque podría seguir viva. A lo mejor mi hija con esto va a descansar en paz. Que él haya reconocido que la mató, mi hija descansará en paz. Díaz, que ha indemnizado a la familia con gran parte de los 300.000 euros que se le exigían, se enfrenta a una condena de 15 años, 9 meses y 4 días de prisión, si bien tiene que ser el presidente del tribunal el que decida si se trata de un homicidio o de un asesinato, tal y como mantiene la tesis de la acusación popular que pide 25 años de cárcel.